Este lunes el juzgado de la instrucción conoció el anticipo de pruebas seguido en el caso que involucra al exagente de la Policía Nacional. Se trata de Cristian Pichardo de Aza, acusado de ultimar a los jóvenes Melvin Peña Castillo y José Miguel García, durante hechos registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El abogado de la parte querellante Renzo Escoto, a su salida del tribunal, manifestó. Ya estos testigos fueron, ya se conoció el proceso, de modo que se dio satisfactorio y encaminado a que en un juicio de fondo se demuestre de manera inequívoca la responsabilidad penal de este imputado. Queda pues la valoración de ese apruebo en un juicio de fondo y esperamos por eso la pena máxima a este ciudadano que mató a los jóvenes importantes de la comunidad de San Francisco de Macorís, que no tenían antecedentes, que no tenían problemas, que no tenían armas. Que los policías, o ese policía en particular, no corría peligro, sino que de manera abusiva, después que lo detienen en la Avenida Libertad, lo acuestan, ya con las manos en la cabeza que tenían, lo acuestan y ahí le disparan. Le dicen, ustedes son unos flojos y le disparan de manera amansalva. De modo que esperábamos en la justicia, pues la valoración de estos testimonios, que fueron bastante coherentes y bastante precisos en el proceso de investigación. Aún no se conoce la fecha en que iniciará el juicio de fondo. El abogado Escoto espera que el acusado sea condenado con la pena máxima por el hecho cometido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!